Bueno, pues nos encontramos en un marco maravilloso, en Soto el Real, concretamente a nuestras espaldas está la balsa de los palancares y estoy con Javier Benayas, que es concejal, entre otras cosas, de Medio Ambiente. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado aquí de recibiros para enseñaros este recurso que tenemos tan maravilloso. A mí siempre me ha aprendido muchísimo la curiosidad de esta balsa. Yo vengo caminando muchos fines de semana, siempre la veía, y cuando la alcaldesa me contó un poco la historia de cómo se ha recuperado de más, pues ya hay que hacer un reportaje sí o sí. Cuéntanos desde el punto de vista técnico cómo ha cambiado esta balsa desde que empezasteis vosotros como gobierno. Bueno, yo creo que primero hay que felicitar a las personas de que hace unos 60 años tuvieron la idea de hacer esta balsa, ¿no? Porque realmente ahora es un recurso que podemos disfrutar todos los vecinos de Soto. Somos, solamente hay dos o tres municipios en Madrid que tenemos agua propia y nosotros somos el único que tenemos agua todo el año, porque lo hemos conseguido gestionar bien, ¿no? Bueno, inicialmente era una balsa que no tenía mucho mantenimiento y mucha gestión y eso hacía de que, bueno, pues se tomaban dos millones de metros cúbicos de agua al año, pero solo se cobraban 800.000, es decir, que teníamos una pérdida de 1.200.000. El 60% del agua que se gestionaba se perdía de distintas formas. De lo que nuestra prioridad ha sido hacer una buena gestión de este recurso tan escaso que es el agua, de tal forma que no tenguíamos estas pérdidas tan alarmantes. Tiene una capacidad de alrededor de unos 500.000 a 600.000 metros cúbicos. Claro, si el consumo está alrededor de 800.000, si nosotros lo gestionamos en la época de verano, que siempre es donde es más escaso bien, pues podemos hacer un buen uso. Por eso insistimos, primero, las tarifas que tenemos en verano son mucho más caras que en invierno. En invierno las tarifas son muy baratas, la gente puede gastar toda la guaguera porque no tiene un precio muy elevado, pero sí recomendamos que antes de junio, por ejemplo, llenen las piscinas, porque el coste de llenar las piscinas en junio o llenarlas en mayo es muy diferente. Si se llena cuando tenemos agua, es mucho mejor que cuando no la tenemos. Y luego, fundamentalmente, es decir, ves un poco el paisaje que tenemos atrás, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Todo el agua que nosotros recogemos aquí es un agua de calidad excelente. No hay ningún emisario de contaminación de ningún tipo. Por lo tanto, todas las instalaciones que tenemos, pues son instalaciones que, aunque son ya muy antiguas, nos dan un servicio de dar un agua de una calidad de primera. Yo creo que en su mayoría los vecinos sí que conocen la existencia de esta balsa y de la gestión del agua. De hecho, se han hecho a lo largo de estos años distintas visitas a la presa en la que hemos podido explicar a los vecinos cuál es el funcionamiento de estas instalaciones hídricas en nuestro municipio. Pero es verdad que habrá una parte de la población que no lo conozca y yo creo que esta entrevista viene bien para que lo conozcan y cuando veamos esta balsa desde fuera, pues sepamos de su importancia. Yo creo que hay dos o tres niveles de actuación. Primero, la seguridad de la presa. Es fundamental que la presa tenga unos mínimos de control porque es una presa que está hecha con los propios materiales que se sacaron del fondo y por lo tanto es una presa que solo tiene un frente de hormigón. El mantener un seguimiento y un control de las posibles fugas o las posibles pérdidas es una de las medidas fundamentales. Luego, crear y mejorar toda la red de canalizaciones que tenía el suministro de agua, que tenía muchas pérdidas, una red muy obsoleta y se ha ido cambiando y se ha ido modificando. Estamos ahora al 80% de modificación con millones de euros de inversión. Y por último, el cambio de la etapa, de la estación de tratamiento de aguas. Se inició un proyecto con el PIR, lo tuvimos que parar porque hubo un conflicto con la empresa y estamos pendientes de hacer la nueva fase de la nueva estación de tratamientos que es uno de los proyectos que nos quedan pendientes para hacer en el futuro. Yo creo que ha sido una apuesta decidida de este gobierno por recuperar este recurso municipal y hacer que tenga un uso durante los 12 meses del año y que beneficie al conjunto del municipio. Cuando llegamos al gobierno en 2015, la gestión del agua era bastante complicada, la verdad. No se había prestado demasiado atención a realizar inversiones y mantenimiento de nuestras instalaciones. Además, en el año 2012 se había firmado un convenio con el Canal de Isabel II por el que el ayuntamiento reconocía una deuda de más de 1.700.000 euros por impagos a Canal de Isabel II, que todavía seguimos pagando, realmente ya queda muy poquito, pero bueno, siguen siendo recursos que no llegamos a ingresar en el municipio aún porque hay que ir compensando esa deuda histórica. Entonces, bueno, pues como digo, ese mantenimiento, esa conservación de estas instalaciones no se realizaba. Llegamos en 2015 al gobierno y decidimos hacer una apuesta clara por invertir, no solo en la seguridad, como comentaba Javier, sino también en el resto de instalaciones. La balsa, por supuesto, pero también toda la red de depósitos que hay en el municipio. Todos los madrileños tienen el mismo precio del agua, porque lo pone el Canal de Isabel II. Nosotros, al tener agua propia, nosotros podemos definir el precio que queremos. Nuestros precios están por debajo de los precios del canal y podemos cambiarlos cuando deseemos. Podemos decir que si en el futuro queremos hacer otra gestión, pues podríamos perfectamente modificar esos precios. Pues aquí tenemos una etapa desde el punto de... con las tres partes imprescindibles que tiene toda etapa. El laberinto, para que decanten los sólidos, los filtros de arena, para quitar todas las impurezas, y luego la cloración. Y ese agua ya está lista, ir a los depósitos de distribución en el municipio de Soto del Real. Allí en esos depósitos está totalmente el telecontrol, se vuelve a clorar el agua si es necesario, pero ya ahí está totalmente automatizado y sin ningún problema para la salud de los vecinos. Esta etapa está funcionando desde finales de 1950, ininterrumpidamente. El diseño que los ingenieros de entonces hicieron, pues está al milímetro y se siguen cumpliendo todas las expectativas del municipio, que creo que ha multiplicado por 10 los habitantes que había entonces. Y a reseñar, es una etapa que trabaja con el agua que viene directamente de los arroyos y de la balsa, trabaja en carga y en gravedad, que quiere decir que no hay ninguna bomba de impulsión ni necesitamos ningún tipo de energía eléctrica para trabajar con ella. De esta etapa, el agua va a los seis depósitos de distribución que están en el municipio, sin necesidad de ningún tipo de bomba de impulsión. Esa es la parte ecológica con la cual seguimos trabajando como hace 60 años. Desde el punto de vista hidráulico, no ha fallado nada de los cálculos que hicieron. Se hizo la renovación de la red, desde aquí de la etapa hasta los depósitos, hace cuatro o cinco años. Y eso se dieron unas secciones más grandes porque la demanda del pueblo era mayor. Pero simplemente eso, la etapa estaba diseñada para poder dar más agua. Es un lugar que ahora, lógicamente, está protegido por los peligros que puede conllevar visitar, pero en un futuro se podría considerar algo mejor, algún tipo de visitas para los vecinos, para que conozcan la balsa, visitas, lógicamente, guiadas por el propio ayuntamiento. Sí, sí, como digo, se han hecho ya en varias ocasiones a lo largo de estos años y, por supuesto, abiertos a que, si alguien quiere visitarlas, pues que nos lo plantee y organizamos de nuevo alguna salida más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!